...de las cuatro y siempre la busco después de las cuatro a las cuatro le jenco hasta el cuadro y yo nunca fallo como el veinticuatro de los lakers siempre la gorra, de chingales ninguna censorra me tienen rendido hasta confundido porque ninguna de mis mentes se gorra por favor bueno... ..de las cuatro y siempre me dan lo que quiera y chingale cuando yo le pijo, ninguno me pone miedo Es una suera, alguien no soltera Atrás de ellos hay, pues uno la llamo, se desespera Supe, me damos que quiero, chingan cuando yo lo digo Una me pone que era otra, es una suera